El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. El alcalde de Saravena celebró la rápida reacción de la fuerza pública por aire y tierra para evitar el desplazamiento del ingeniero civil Jesús Rojas a territorio venezolano. El gaula fue pieza clave para lograr su ubicación. Para el alcalde del municipio de Saravena, con el fuerte operativo que realizó el ejército y la Policía Nacional, en esta localidad se logró la libertad del ingeniero Jesús Rojas. El ejército y policía con ese operativo que se montó inmediatamente, se tuvo la noticia del plagio del ingeniero Jesús Rojas, un profesional de Saravena. Pienso que ese encerramiento que hizo la autoridad permitió o les exigió a ellos su liberación en menos de 48 horas, que es lo importante. Aquí hay que reconocerle el trabajo articulado de la fuerza pública, desde presidencia de la República, porque vino el señor comandante del gaula de la policía, estuvo el gaula del ejército y estudiando los patrullajes por todo lo que es la isla de Charo, pendientes de buscar que no se fueran a pasar al ingeniero hacia nuestra hermana República de Venezuela, que era donde se podría perder el contacto. Entonces fue fundamental este operativo. Según el alcalde del municipio de Saravena, hasta el momento se desconoce qué grupo al margen de la ley lo había secuestrado. En este momento se desconoce, de todas formas hay una reserva sumarial, el gaula inmediatamente anoche, ayer cuando se libera, está asumiendo la investigación, pero denos un poquito de tiempo que ya vamos a saber exactamente qué grupo lo tenía. Lo importante es que este profesional está en el seno de su familia, lo importante es que la autoridad actuó inmediato y que esto jamás se había visto en Saravena, de que un secuestro inmediatamente se tomaran estas medidas, ese operativo tan inmenso. Para el Burgomaestre, la fuerza pública viene realizando diferentes patrullajes en las diferentes calles del municipio de Saravena. Saravena en ese momento tiene una fuerza pública aceptable, que se está patrullando y se están haciendo unas labores importantes, no solamente de patrullajes, sino también se está haciendo una labor social. El ejército y la policía están haciendo una labor social y están trabajando con la comunidad y esos son los resultados de trabajar con las comunidades. En el municipio de Saravena se han presentado dos secuestros en lo que va transcurrido del año 2018. ¡Gracias!